hola acuario bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a andar en la mente y en el corazón de tu persona especial puede ser un ex una conexión de idas y venidas alguien con quien nunca has tenido nada pero sentiste una fuerte química entre los dos en definitiva esa persona por la que tu corazón siente vamos a ver hacia dónde avanza hacia dónde se dirige esta conexión acuario gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad acuario no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de acuario esta lectura puede resonar en modo espejo recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando esta es una lectura completamente atemporal por lo que el momento en que llegues a este vídeo será el momento exacto en que tu vida necesita recibir esta guía vamos a comenzar con tu lectura con los mensajes que te deja el oráculo de los ángeles del romance y dice así se merece el amor pues tú te mereces el amor acuario pero esa personita tuya especial con la que tal vez ahora mismo estás en un punto en el que tienes ciertas dudas donde te has cuestionado mucho las cosas tal vez has estado dándole muchas vueltas tal vez sintiendo que esta persona bueno pues no tiene los mismos sentimientos que tú y aunque a veces te hace dudar en el fondo de tu corazón sabes que esos sentimientos están ahí existen porque las energías no mienten los ojos no mienten y tú lo sabes y tu intuición te la deja saber pero tu mente a veces te puede traicionar y siento que esta carta llega como una señal para ti para decirte se merece el amor porque tal vez estabas en un punto de de cuestionarte las cosas no de replantearte las cosas pero siento que aquí hay algo fuerte y hay algo poderoso y que merece la espera en la base está quedando la carta flirteo esta carta aparte de decirnos que hay una conexión fuerte magnética y yo siento que de alguna forma hay aquí como muchos recuerdos de cosas que habéis vivido juntos o tal vez de mensajes que habéis compartido hay como muchos recuerdos de momentos vividos muy bonitos pero siento que aquí esta carta nos puede estar anunciando que se va a recuperar un poco esa chispa esa magia ese flirteo ese juego que tuviste tal vez en un pasado ya aquí hay una energía de siento que de nuevos comienzos vamos a comenzar chequeando la energía actual de este momento presente entre tú y tu persona especial vamos a ver cómo están las energías conéctate acuario 10 de espadas ermitaño y el 2 de pentáculos guau en la base está quedando la carta de la estrella mira ahora mismo siento que estáis en finalizando un ciclo que ha sido muy difícil 10 de espadas esto pudo ser en algunos casos un distanciamiento muy importante una ruptura tal vez estáis ahora mismo en contacto cero yo lo que estoy sintiendo aquí es que estamos en un momento de desequilibrio tratando de encontrar un equilibrio porque ha habido situaciones que nos han desbordado a nivel emocional y estamos tratando de encontrar la calma y recuperar energías y estamos en un momento en el que estamos como en un periodo introspectivo hacia adentro tal vez mostrándonos un tanto inaccesibles o distantes pero también es un tiempo en el que nos está permitiendo reflexionar analizar las cosas con calma yo siento ahora mismo para la mayoría de casos un contacto cero si tú no estás en contacto cero lo que siento es que estáis bastante distantes incluso que puede haber como un estancamiento o tal vez incluso estás como a la espera de que esta persona tome decisiones importantes entonces es algo como que se está nos está bloqueando avanzar el 10 de espadas en la parte positiva del 10 de espadas porque aunque nos dice que sí aquí ha habido sufrimiento por parte de los dos los dos habéis vivido un desbalance a nivel emocional bastante importante situaciones que han resultado dolorosas pero que ya ya llegan a su fin de hecho el ermitaño ya es una carta que puede estar anunciando la reaparición de esta persona en algunos casos puede que haya reaparecido recientemente y si no pues esta persona se anuncia como una reaparición no un contacto la estrella aparece en la base y nos indica que hay una renovación muy importante aquí por eso concluye un ciclo entramos en una renovación hay algo qué que de alguna forma nos tiene protegidos entramos poquito a poco en calma en armonía y y sobre todo dos personas que se mantienen en una ilusión muy fuerte la estrella nos habla de la esperanza de la ilusión dos personas que porque recuerda que es la energía de la conexión esto es mutuo que no dejéis de manifestar vuestros deseos que no dejéis de pensar el uno en el otro y que los dos tenéis ganas de de seguir de continuar y guardando la ilusión y la esperanza de que las cosas van a suceder vamos a comenzar y vamos a irnos directamente a la mente de tu persona especial vamos a ver qué está sintiendo cómo te te percibe a ti cómo está percibiendo la conexión vamos a ver qué piensa 5 de copas 2 de pentáculos fíjate se repite la carta 9 de pentáculos en la base está apareciendo la carta de 7 espadas que me dice 7 de espadas que y aquí estamos como a la defensiva estamos protegiendo nuestras energías y siento que ahora mismo cada uno está tratando de protegerse de la mejor manera es como si hubiéramos puesto una especie de escudo pero también de alguna forma os siento que poquito a poco vais a estar recuperando las energías solo tú has llegado a tocar el corazón de esta persona solo tú has llegado a tocar el corazón de esta persona hay algo especial aquí hay algo especial y siento que de alguna forma uno de los dos piensas tu acuario esa persona uno de los dos y ahora lo iremos averiguando siento que va a enfrentar algún tipo de situación vámonos directamente a su mente que tenemos aquí un 5 de copas 5 de copas sensación de pérdida esta persona siente como si te hubiera perdido pero aquí no está todo perdido todavía conserva la esperanza mira el 5 de copas tiene como tres copas derramadas y dos todavía de pie simbolizando que este amor todavía no ha terminado esta persona tiene las esperanzas y las ilusiones de que algo ocurra pero su mente a veces comienza a pensar que te ha perdido para siempre y esto le genera frustración aquí hay algo que tal vez no ha salido como esperabais tal vez esta persona se siente responsable por algo y muy probablemente sea por por no haber tomado decisiones a tiempo dos de oros sale repetida esta carta y el 2 de oros nos habla de un dilema tal vez esa toma de decisiones implica tomar un riesgo tal vez ha descuidado la conexión de alguna forma entonces es como he descuidado la conexión pero yo he tenido un desequilibrio también en mi vida puede ser que esta persona a otros niveles haya tenido un desequilibrio y le haya impedido que a nivel emocional pudiera enfrentar situaciones o dar pasos adelante pero desde luego que no ha perdido la ilusión contigo no la ha perdido que se está dando cuenta de lo fuerte que es este amor también el juicio mira esta persona quiere regresar a tu vida si estás ahora mismo en contacto cero esta persona quiere regresar que no estás en contacto cero ok porque el juicio es como una reconciliación un perdón un reencuentro tal vez quiere reencontrarse contigo o quiere tener una conversación contigo importante por tanto el juicio nos está englobando muchas cosas muy importantes y sobre todo el hecho de que esté en su mente es maravilloso porque el juicio es una carta muy espiritual fíjate que no hay ninguna carta de espadas en su mente esto es muy positivo y esto esto es positivo porque es una persona que poquito a poco está encontrando un balance en equilibrio y sobre todo se está está tratando de dejarse llevar por el corazón por eso es positivo que el juicio aparezca al lado de 12 de pentáculos que poquito a poco voy entrando en un balance que me va a permitir tomar acciones hacia acuario 9 de pentáculos 9 de pentáculos me dice que esta persona te percibe como alguien increíblemente atractivo y además te ve como una energía muy poderosa no te ve como ahora mismo vibrando en una sensación de libertad de independencia como como también tú eres no acuario pero le atrae mucho esto a esta persona y hay muchos sentimientos aquí en 9 de pentáculos nos habla de una abundancia de sentimientos que además con el paso del tiempo se intensifican más allá de lo que pasa entre los dos ahora mismo pasa el tiempo y esto se intensifica hay fuerza aquí con los sentimientos hay fuerza y alguien que se da cuenta de lo fuerte que es esto pero yo aquí no sé si es que esta persona pudiera ser que haya un triángulo amoroso aquí o una distancia física por lo cual se tenga que tomar decisiones o que esta persona ama muchísimo su libertad y su independencia y le cueste dar pasos para para concretar una unión vale quiero que lo adaptes a tu situación pero aquí hay alguien que le cuesta como salir de una zona de confort dar pasos pero la parte positiva es es que al tener el juicio aquí es una carta poderosísima que es alguien que tal vez se está replanteando las cosas se está dejando llevar por su corazón dejando el ego el orgullo a un lado eso es positivo sobre todo que guarda mucho las esperanzas en que las cosas puedan puedan ir hacia adelante contigo es verdad que veo una energía bastante lenta aquí pudiera ser signos de tierra muy fuerte de capricornio tauro virgo también me aparece un acuario como tú muy fuerte con la carta de la estrella vamos a su corazón 3 de copas 3 de copas caballero de copas justicia y 4 de espadas en la base está quedando el 10 de espadas mira el 10 de espadas que nos aparecía aquí acuérdate en la energía que se está moviendo para la conexión de nuevo aquí el de espadas importante hemos venido de sufrir aquí un dolor importante un ciclo que termina que concluye pero que ha habido aquí una distancia bastante importante sobre todo lo hemos pasado mal venimos de una etapa complicada estoy viendo aquí 3 de copas esta persona tiene sentimientos por ti muchos muchos incluso puede que no te lo haya confesado o no te lo haya dicho muy claramente vale puede haberte lo dejado entrever pero no puede ser que no haya sido claro pero es como alguien que le gustaría abrirse y decirte todo lo que siente además quiere verte lo está deseando esta es una carta de ya no sólo de querer verte sino también de recuperarte porque justo queda mira justo queda debajo del 5 de copas donde te decía que hay una sensación de pérdida no pero el 3 de copas es como quiero recuperar este amor que estoy sintiendo ahora mismo perdido quiero recuperar este amor caballero de copas alguien que tiene un recuerdo muy especial sobre todo el día que os conociste y tal vez pudo ser como una especie de flechazo puede que en algunos casos con eso puede que te conocías a esta persona en el entorno laboral no tiene que ser pero en algunos casos siento que pudiera ser así son mensajes alternos es una energía de avance lento pero quiere dar pasos contigo pero quiere hacer las cosas con calma con tranquilidad pero el caballero de copas es alguien que avanza con un ofrecimiento incluso puede querer una reconciliación eh mira aparece la justicia aquí la justicia nos dice que aquí esta persona quiere quiere tener una conversación contigo muy sincera quiere ser una persona justa contigo contigo y si esta persona te tiene que pedir perdón por algo que ha sucedido lo va a hacer al menos en su corazón está está hacerlo y también lo siento que que de alguna forma fíjate que queda justo debajo de la carta de del juicio juicio y justicia juntos es 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 una combinación bastante bastante fuerte y sobre todo me habla de mucha verdad que esta persona tienen sus sentimientos en su corazón pero que también tiene la sensación de que de que tiene que ser justo contigo de que tú te has portado muy bien con él o con ella y que te mereces que sea así de hecho si esta persona tiene que tomar decisiones porque la justicia también me puede hablar de una toma de decisiones esta persona lo está replanteando el hecho de que tenga el juicio arriba es como estoy replanteando qué hacer tengo que tomar una decisión tengo que pensar bien las cosas pero pero lo estoy replanteando porque aquí hay sentimientos cuatro de espadas esta persona necesita un descanso y lo está haciendo el cuatro de espadas es como el descanso del guerrero es una carta de meditación de recuperarse de evaluar las situaciones también para ver cuál es el camino correcto entonces siento una persona que está reflexionando mucho acerca de las de lo que hacer si tiene que tomar decisiones lo está replanteando si está planificando algo contigo no traerte una reconciliación una conversación algo que decirte lo está pensando muy bien antes de dar un paso esta persona va a planificar y va a pensar muy bien qué hacer vamos a ver a partir de que tú veas este vídeo que próximas acciones que va a estar sucediendo entre los dos vamos allá ha caído una carta pero no la voy a tomar porque no se ha dado la vuelta vamos allá rey de oros paje de espadas la luna rey de bastos guau se pone interesante esto vamos a ver en la base está quedando el 3 de pentáculos mira el 3 de oros nos habla de construir algo juntos es verdad que de una manera un poco lenta puedes sentir que las cosas avanzan de una manera muy lenta pero en realidad es un buen augurio esta carta tenemos el rey de pentáculos que me dice el rey de pentáculos y aquí los obstáculos se superan que la relación va a pasar a un mayor entendimiento al yo siento que aquí puede venir de la mano del paje de espadas una conversación una conversación para aclarar algo se puede aclarar algún tipo de malentendido algo que hubo que generó bastante incertidumbre y desde luego siento que aquí va a haber un movimiento en modo si en modo reconciliación o en modo entendimiento conseguir entenderos algo que va a ser importante para aclarar algunas cosas pero la carta de la luna me dice que todavía puede que haya una sensación de desconfianza entre los dos o si esta persona tiene que tomar algún tipo de decisiones todavía siento que no no se va a arriesgar a tomar al menos por el momento todavía una decisión puede que incluso esta persona te pida tiempo te pida tiempo vale siento que aquí puede haber un momento muy romántico y pasional es como si hubiese algo que nos va a traer mucha intensidad porque la luna la luna no solo nos habla de cosas que están ocultas o incertidumbre falta de compromiso no también nos habla de momentos románticos nos habla de la sensualidad de la emocionalidad y aspectar al lado de este rey de fuego el rey de fuego es una energía tremendamente pasional y aquí yo siento que puede haber un momento donde haya un encuentro donde haya romanticismo y pasión a partes iguales vale gracias siento que después de este de esta conversación que va a aclarar algunas cosas incluso puede que os digáis algunas cosas acuario también digas algunas cosas que te han hecho daño aquí en la conexión y le digas a esta persona y le digas todo lo que le tienes que decir estoy viendo aquí pero que esto al final lo que veo es que acaba en un momento romántico bonito y pasional vamos a ver un poquito más allá en el tiempo en un futuro más lejano hasta hacia dónde se dirige esta conexión por aquí me aparecen también signos como un pistis un cáncer también signo de libra mira ha querido caer esta carta la cigüeña guau mira esto y el anillo anillo por aquí cuidado cuidado aquí porque fíjate que hemos estamos en un momento de cerrar una etapa bastante importante pero parece ser que pueda comenzar una mucho mejor fíjate aquí tenemos un caballero que sostiene una carta alguien que viene con un mensaje importante para ti y que conecta con un haz de copas el haz de copas nos habla de alguien que tal vez quiera hacer una confesión de amor vale o incluso claramente puede ser también una reconciliación en algunos casos pero desde luego trae un giro a mejor y un nuevo comenzar con muchísimo amor la cigüeña está anunciando también ese nuevo inicio y la reina de copas nos dice que definitivamente aquí esto se ilumina se ilumina de una manera increíble facilita el entendimiento vais a comenzar a dejaros llevar por el corazón y sobre todo entramos en un momento y en un tiempo de armonía de calma muy bonito y de muchísima intensidad porque la reina de copas y el haz de copas bueno nos trae un momento de enamoramiento increíble y cuidado aquí porque está el anillo y el anillo nos puede estar hablando de compromiso o de dar un paso adelante aquí en el vínculo también el anillo nos habla de nuevo ciclo que comienza pero definitivamente tienes dos haz el anillo reina de copas la cigüeña nuevo comenzar se puede dar un paso adelante aquí en la base está quedando la carta del diario el diario nos dice que hay cosas que están ocultas que van a salir a la luz y aquí puede haber esa confesión de amor definitiva que cambie todo guau pues qué final qué final impactante vamos a finalizar con una carta de este oráculo de la energía que nos va a dar como una clave una pista para la conexión vamos allá estoy muy intrigada acuario porque esto está fuerte bueno bueno fíjate aparece el arcángel metatrón con el número 4 que nos habla de base de estabilidad pero el arcángel metatrón trae claridad un momento de claridad donde todo va a salir a la luz fíjate como se ilumina el el tercer ojo aquí y el hecho de que aparezca un arcángel es que algo está siendo divinamente guiado vale y este es un arcángel muy poderoso que trae cambios muy importantes pero sobre todo algo que se puede afianzar mira lo que está quedando en la base en la base queda la carta en la brazos afectivos claramente aquí podríamos estar hablando de uniones para muchos de vosotros acuario guau pues con esta maravillosa lectura me despido de ti suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida un poco de luz Gracias.